bellezas mías hola pues el día de hoy les traigo una receta súper práctica súper sencilla me estuvieron pidiendo muchísimo una receta para limpiar los riñones les recuerdo que todas las recetas de aquí del canal aunque son para bajar de peso las ayuda a limpiar hígado riñones vesículas absolutamente todo pero como que había muchas que decían no es que quiero como que una receta que yo sepa que es exclusiva para los riñones bueno les voy a dar esta receta voy a darla primero bienvenidas todas las que van llegando y que la primera vez voy a dar primero la receta para hacer esto más práctico y luego al final o a mediación de vídeo ya voy explicando cómo tomarlo las dosis esto es porque muchas personas vienen y no les interesa saber ni cómo se lo van a tomar ni las dosis ni nada pero si quieren ver la receta entonces ahorita voy a tratar de estar haciendo los vídeos así para la gente que no le interesa saber cómo se lo va a tomar ni nada pues que vea de perdido la receta y que sepa que al principio siempre va a la receta y luego ya a mediación y al final la explicación de las diferentes dosis esta receta es súper económica y solamente vamos a necesitar tres varitas de apio ustedes aquí ven que son más porque el apio que compré estaba demasiado grueso y las partí a la mitad pero en realidad son tres varitas de apio un puñito de perejil un puñito de cilantro puede ser perejil chino o perejil liso el que ustedes encuentran como este por ejemplo que es el perejil liso que en donde yo estoy es el que más consigo pero también pueden utilizar el chino sin ningún problema un puñito de cilantro y dos sobres de té de manzanilla esto es súper importante esta receta la van a poder tomar de diferentes maneras y son de esta receta pueden sacar dos o tres formas diferentes de prepararlo entonces esta es la primera forma que es una infusión yo aquí ya tengo lista mi olla para poner todo eso a hervir para hacer una infusión o un tecito que esto también lo van a poder estar tomando o lo van a combinar con la otra manera entonces vamos a poner todo en nuestra olla yo puse un litro y medio de agua pero todo va a depender la cantidad o la olla que ustedes tengan y la cantidad que quieran hacer pueden hacer 23 litros dependiendo cuántas personas lo vayan a tomar también entonces yo aquí siempre pongo uno y medio porque yo nada más les pongo el ejemplo pero en caso de que lo vayan a hacer más grande pues obviamente nada más necesitan una olla más grande y vamos a dejar hervir esto por seis minutos nada más con seis minutos es más que suficiente y mientras dejamos que nuestro té enfríe les voy a enseñar de una vez el remedio número 2 este remedio número 2 es para quien no le gustan los tés o quien no quiera tomar el té y que prefiera algún jugo verde en la mañana ambas recetas son muy fuertes estamos hablando de que esto limpia los riñones máximo que tú dijeras híjole me tardé tres días o sea esto en uno o dos días purifica completamente todos los riñones limpia la sangre entonces por eso les estoy dando o les voy a dar dos opciones este remedio el segundo remedio es un jugo verde que lleva manzana verde apio y tantito pepino yo sé que a lo mejor muchas también por esto lo que lo estoy haciendo así no les gustan los jugos verdes pero a mí me gusta que también digan saben qué pues sabes que coach yo me lo quiero tomar en la mañana bueno puedes prepararte este jugo verde con manzana apio y pepino y antes de licuarlo yo ya tengo aquí si se fijan mi manzana mi pepino y mi apio la verdad es que yo metí la manzana verde con todo y cáscara porque yo voy a colar esto al final entonces igual el pepino lo pueden ver con las semillas porque porque yo voy a colar todo y no me preocupa o no me da ese problema es la semilla ni la casa si tú eres alguien que no le gusta la cáscara o la textura de los jugos muy espesa se la puedes quitar también le puedes quitar las semillas puedes meter la manzana sin cáscara la verdad es que también todo eso trae mucho aporte sobre todo la cáscara de la manzana pero como sabemos que en los supers ya las ponen súper bonitas y les ponen muchos aditivos por eso yo les manejo todo esto pónganla como quieran con o sin cáscara con o sin semillas simplemente con que me pongan manzana verde pepino y apio ahora hay tres maneras que pueden o tres cosas que le pueden agregar líquidas puede ser agua natural al jugo verde lo pueden preparar con agua natural lo pueden preparar con agua de coco las que busquen un efecto termogénico y que vayan a utilizar esta receta para bajar de peso pueden hacerlo con agua de coco o bien con una taza del té que ya preparamos si ustedes me preguntan y esto lo van a utilizar realmente para limpiar los riñones yo les recomiendo que lo preparen en una taza del té que ya preparamos sí porque porque así ya trae los beneficios que soltó el cilantro que soltó el perejil y que soltó el té de manzanilla y también el apio es como el té va a potencializar el licuado verde entonces así es como lo pueden preparar ya les di las tres opciones y lo único que hacemos es licuar una vez licuado pueden tomarlo así tal cual sin colar ni nada que de hecho les digo algo sabe súper rico a mí me gusta colarlo porque como han visto yo diluyo un poquito con más agua lo traigo como agua este en lugar de andar tomando agua natural esto lo utilizo como agua de uso entonces hay veces que lo dejo así y nada más me lo tomo directo o lo cuelo que en este caso ahorita lo voy a colar si ustedes lo van a tomar ya así directo les pido por favor que agreguen una tapa de vinagre de manzana orgánico una tapita a qué me refiero a la tapita que trae la botella que viene siendo esta le ponen una un chorrito en la tapa y lo vacían y también vamos a agregar una pizca de bicarbonato de sodio porque porque lo que queremos es que el ph de nuestro cuerpo se empiece a balancear rápido y esto también ayuda a que todo salga mucho más rápido de los riñones coach es que yo no tengo bicarbonato ni vinagre no se lo pongas y como quiera va a funcionar y va a ser súper efectiva pero muchos de ustedes van a traer ya un problema o de infecciones en la orina las que tienen infecciones en la orina súper recurrentes obtienen una activa si ustedes hacen este jugo y le agregan estas dos cosas olvídense el mismo día se les quita el ardor el mismo día empiezan a aventar todas las bacterias estos son es como el efecto vamos a decir en el ámbito natural esto sería lo que daría el efecto de una de un tratamiento con antibiótico ojo no lo sustituye para que no digan es que tú dijiste no no lo sustituye sino que eso simplemente ayuda a que su infección se corte mucho más rápido entonces si tú estás viendo el vídeo y tú sabes que yo traigo una infección en la orina agrégale estos dos ingredientes por favor si no los tienes puedes tomar así el jugo tal cual como te lo enseñé y como quiera se va a hacer el proceso de limpieza en tus riñones ahora bueno aquí este ya lo colé como se fijan y queda como si fuera agua literal como un agua de pepino o como un agua de manzana yo obviamente ahorita lo quise hacer así yo aunque no estoy enferma los riñones siempre me hago este tipo de limpiezas una o dos veces a la semana porque yo padezco o he padecido de piedras en los riñones entonces siempre con esto yo me garantizo de que si hay algo que si hay arenillas o que si esté o alguna piedrita por ahí le están dando ganas de formarse yo normalmente me aseguro con esto tomándolo una dos o hasta tres veces a la semana estas limpiezas de riñón son súper importantes porque muchas veces traemos padecimientos que creemos que son otra cosa y no es nada más que el riñón está sumamente intoxicado porque porque comemos mal porque tomamos medicamentos por mil y un millón de razones se puede intoxicar por el estilo de vida que tenemos entonces aunque tú no estés enferma o tú no tengas ningún padecimiento del riñón tú puedes hacer estas limpiezas una o dos veces a la semana o hasta tres o decir sabes que yo me voy a aventar toda la semana en la receta porque aparte de que sabe súper rica y también me las va a bajar de peso se empiezan a sentir muy bien donde se empieza a limpiar los riñones no nada más les va a limpiar los riñones también les va a ayudar a limpiar hígado vesícula porque si se fijan por los ingredientes es sumamente depurativo va a desintoxicar completamente todo el cuerpo pero haciendo énfasis en los riñones yo por ejemplo aquí ya lo tengo listo en mi vaso voy a agregar la tapita que les comenté ahorita yo no lo agregué porque como lo iba a colar yo dije no pues ya le agrego la la tapita al último yo le agrego siempre mi tapita de vinagre que esto para mí es de lo mejor noto el cambio en mi cuerpo luego luego me empiezo a sentir bien y aparte también como ya les había contado yo que eso alcaliniza el cuerpo y es más difícil que entre algún virus algún bicho algún amiguito indeseado como el nuevo que traemos por ahí entonces estos remedios ustedes los pueden estar haciendo en su casa o durante la semana una vez al mes como ustedes quieran o como ustedes lo requieran más bien para asegurarse no nada más de que sus riñones van a funcionar bien sino que van a estar con el cuerpo limpiecito y con su ph y con todo muy balanceado yo voy a agregar mi pizca de bicarbonato que casi no se ve pero aquí va y lo único que hago es revolver ojo con las que van a utilizar el bicarbonato porque hay algunas que me dicen ay es que le agregué eso y vomité sí porque le agregaste más de la cantidad que yo te dije el bicarbonato cuando lo consumimos mucho no de que todos los días sino que le agregamos mucha cantidad al agua o algo puede producir ese efecto de vómito entonces si ustedes le agregan una pizca o como lo poquito que yo le agregue no les va a pasar absolutamente nada ahora las que le van a agregar también bicarbonato y tienen problemas digestivos esto les va a ayudar olvídense tan bueno es para limpiar que hasta el sistema digestivo las va a estar haciendo ir al baño súper bien bueno la digestión olvídense les va a cambiar las que tienen colitis gastritis algún tipo de reflujo nada más no le agreguen el vinagre no quiten el vinagre y si agreguen el bicarbonato y les va a mejorar bastante 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 su digestión sus problemas de colitis reflujos y gastritis esto es como lo pueden tomar o bien también pueden estar combinando el té que ya preparamos el té lo único que hicimos fue poner a hervir los ingredientes del principio dejar que enfriara y ese té lo pueden pasar a una jarra y lo pueden tener en el refri pueden estarlo tomando como agua de uso o pueden utilizar esa agua el té para prepararse sus licuados sus jugos es una es un té y es un agua sumamente depurativa coach yo no quiero el jugo verde quiero estar tomando puro té nada más perfecto te lo puedes estar toma y toma y toma todo el día como agua de uso o en vez de agua estarte tomando ese té ojo con las dos van a ir exageradamente al baño hacer pipí no se vayan a asustar obviamente es donde se está depurando si van a ir muy frecuentemente y sobre todo si lo toman a lo largo del día las que van a tomar el agua todo el día pues por supuesto que en la noche se van a andar levantando hacer pipí porque porque pues tienen tienen al van a tener al a los riñones en friega limpiándose entonces tante en ustedes decir no sabes que mejor me tomo el té hasta media tarde y en la noche ya no porque porque pues les digo estas son limpiezas ahora coaches que yo quiero el té y quiero el jugo en la mañana tómate tu jugo en la mañana a la hora del desayuno te lo puedes tomar perfectamente bien incluso yo te recomiendo que te lo tomes en ayunas si puedes tómatelo en ayunas y luego espérate 30 minutos para desayunar esto no va es no va a sustituir el desayuno si lo haces así te vas a morir de hambre porque pues es muy poquito cantidad entonces mejor tómatelo 30 minutos antes y luego ya desayunas y durante el día en lugar de andar tomando agua puedes tomarte tu tecito es como lo pueden hacer para limpieza de riñón las que solamente se quieren limpiar el riñón y no quieren bajar de peso ni nada pueden tomar cualquiera de las dos opciones las que lo van a hacer para bajar de peso que es lo único que van a hacer es aumentar la dosis o las tomas pueden tomar dos jugos al día puede ser un jugo en la mañana y uno en la noche antes de dormir o bien si no quieren tomar el jugo pueden tomar el té una taza en la mañana una en la mediodía y una en la noche todo siempre 30 minutos antes de los alimentos recuérdenlo y que el té por favor o el agua como le quieran decir esté tibia para que entre a temperatura del cuerpo y haga función mucho más rápido es sumamente diurético esto sumamente entonces se me pueden ir para abajo muy rápido aquí va a depender ustedes cuánto quieran bajar también yo les recomiendo que no extiendan la bebida o sea que no digan híjole me bajo un chorro de peso me lo voy a tomar este un mes seguido yo les recomendaría que mejor lo hagan por una semana y cambien de receta y luego lo vuelven a tomar o bien que lo hagan por 15 días seguidos suspenden descansen una semana y hacen otra o no toma nada y luego lo vuelven a tomar recuerden que ambas recetas tanto el jugo como el té son es una receta fuerte si van a hacer esto no lo no lo pueden combinar con ninguna otra receta del canal si no se me van a ir para abajo demasiado y no nada más eso se pueden descompensar o pueden empezar a perder electrolitos potasio vitaminas mil cosas donde están excediendo la dosis que normalmente se debería de tomar es un remedio súper económico súper fácil que ya vieron que no me tarde absolutamente menos de cinco minutos en preparar todo entonces pueden preparar su té desde una noche antes y estarla tomando en una jarra grande pueden andarlo o también ponerlo en un litro tomarse litro al día las que se van a limpiar el riñón háganlo por una semana o mínimo tres días con tres días es más que suficiente no se asusten si avientan alguna piedra muchas veces anda por ahí alguna piedrita y no sabemos no no sé no nos hemos dado cuenta porque no nos ha dado molestias tengo pacientes que hacen y me dicen es que porque no me dijiste que traía piedras pues mija no soy vidente para andar adivinando verdad ni yo hay veces que ni yo puedo decir pues de dónde te salió la piedra es son tan buenos estos remedios naturales y caseros que de repente me dicen es que aventé una piedra y no sabía que tenía piedras entonces si tú sientes o presientes que podrías traer una piedra te voy a dar un consejo que este consejo se los doy a todas siempre o si ya estás batallando tú con alguna piedra puedes agregarle a tu jugo verde dos cucharaditas de aceite de coco ya sea que te lo tomes tú solo o que se lo agregues al jugo porque para qué es el aceite de coco puede ser aceite de coco o de oliva una disculpa es que no tenía la mano el de oliva ambos dos cucharadas cafeteras pueden puedes agregarse lo a tu jugo porque al té no porque en el té te vas a ver demasiado aceitoso y en el jugo se puede perder un poco tanto el de coco como el de oliva normalmente se recomienda el de oliva ese es como que el tradicional que tú se lo agregas cuando traes piedras te tomas la bebida y al tomarte el aceite el aceite lo que hace es forzar a la piedra a que se mueva pero te amortigua la salida de la piedra que quiere decir esto que no te va a doler ya ven que se mueve un poquito la piedra y es un dolor espantoso bueno el aceite de oliva lo que hace es que recubre y ayuda o como les diré facilita el trayecto de la piedra para salir cuando le agregan esto me dicen mis pacientes aventé la piedra y ni siquiera la sentí para eso es el aceite de oliva pero sé que hay muchas que no soportan el aceite de oliva entonces también les doy la opción del aceite de coco si ustedes me preguntan cuál de los dos yo preferiría que lo hicieran con el de oliva pero pues si no les gusta tienen la opción de hacerlo con aceite de coco nada más revuelven muy bien o a la hora de licuar este su jugo verde se lo pueden agregar para que ya quede todo licuado en en su licuadora y ya nada más se lo empiezan a tomar cuesta acostumbrarse a tomar alguna bebida con aceite sí porque pues obviamente les da el sabor pero créanme que hay veces que uno ya está sufriendo con las piedras y que no se quieren operar o que le tienen miedo a la cirugía bueno este remedio les puede ayudar a aventarlas súper fácil entonces les quise dar este tip extra porque les digo yo sé lo que pasa con estas bebidas sé que luego se me pueden asustar que aventé la piedra o me iban a operar y se salió y me dolió este por eso para que no te duela pues agrégale aceite no y si te sale alguna piedrita y no sabías que la traías alabado sea el señor dale gracias porque ya no te van a tener que operar o no te va a dar complicaciones no te asustes y no te enojes más bien di gracias porque mi cuerpo respondió al tratamiento y aventó todo el mugrero que había ahí guardado las que tienen algún problema de salud están lactando consumen algún tipo de medicamento consúltenlo con su médico siempre porque ustedes vienen aquí esperando que yo les diga sí tómatelo yo te puedo decir que sí pero yo no sé qué estás tomando en tu casa o qué te recomendó el doctor esos son remedios nada más que tú puedes hacer en conjunto con tus tratamientos para ver mucha mejor mayoría para ver siempre ando volteando las palabras se fijan muchachonas yo creo que ya tanto encierro y tanto año aislada ya no sé ni lo que digo pueden ver mucho mejor efecto mucho mayor efecto si ustedes combinan esto con algo algo que ustedes estén tomando las que están lactando siempre recuerden que es súper importante antes de que se lo tomen saber que eso le va a pasar al bebé a través de la leche entonces si tú sabes que hay ingredientes que le pueden hacer daño al bebé no lo tomes mejor pregúntale a tu médico aparte como este lleva o se sugiere que le pongas bicarbonato si tú tomas bicarbonato le puede le puede pasar a través de la leche al bebé aunque no le haga un daño puede vomitar le puede causar algunas cosas entonces si estás lactando mejor consulta con tu médico si tienes algún problema de salud o tomas algún tratamiento también pregúntale a tu médico y esto es todo niñas está súper fácil la receta es lo más práctico y lo más efectivo que hay les prometo que les va a encantar tanto las que estén enfermas como las que no estén enfermas y simplemente se quieran limpiar o lo quieran utilizar para bajar de peso olvídense olvídense no no esto les va y lo más importante es la mejoría que les va a dar entonces esta es la receta niñas me cuentan cómo les fue me cuentan si les gustó les mando un besote y nos vemos en el siguiente vídeo y